DJ Patri Los Cuatro Ayer la vi Solita Y me desespero Señorita Tu sabes que por ti me muero Quiero abrazarte Quiero tocarte Y viste aquella noche que decimos Siento que me muero Yo lo que quiero es un número de telefónico Para por whatsapp Para que vente por ahí Para comunicarte Ay que por ahí Yo lo que quiero es un número de telefónico Para por whatsapp Para que vente por ahí Para que vente por ahí Para que vente por ahí Dame tu número de telefónico Dame yo te quiero la propuesta Dame no mandan tu mensaje Dame que no se sere tu mamá Dale seamos plánicos Tienes colónico Sientoöstable Dios te va No se sere tu mamá No se sere tu mamá Claroesto que te tanto Que quiero es un�ando Mi Agency Y si lo que quiero es un muero Telefónico para por whatsapp Dame cualquier número Yo soy un 24 quiero clustero Lance que emocione Fare esto por ahí Para que vente por ahí Pa que vente por ahí Learn que vamos por ahí Para yo decir que quiero la Dame tu número de De España, de Italia, de Francia, de Cuba, de Suecia, de Argentina, de Perú, de Cuba. Yo solo quiero verme y comunicarme. Empezamos con que se vea que siempre me entiendes. Reconecta, inscríbeme, mira que está todo lo que quisiera. ¡Vamos allá! La Bolleguera es un número telefónico para Puerto Alza. ¡Ay, que viva por ahí! ¡Ay, que viva por ahí, mamita! ¡Ay, vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! La Bolleguera es un número telefónico para Puerto Alza. ¡Tú sabes! Para que viva por ahí. Para que viva por ahí. Para que viva por allá. ¡Viva! ¡Ahora que está en tu internet! ¡Ay! ¡Y te puedo lo robar! ¡Joder mi llamada, mamita! ¡Pero por WhatsApp! ¡Pero por WhatsApp! Y si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume llamada? ¿Cómo le hago con tu perfume llamada? ¿Cómo le hago con tu perfume llamada? ¡No! Lo hago cuando ya no quede nada Como despierto sin ti Mientras te despiertas en otra cama Como te hago, como te digo que tú eres mi todo Y no te voy a fallar, dime por qué te vas Dime qué voy a hacer si tú no estás No, no, no quiero que tú te vayas Tú, tú eres la que me acompaña Ah, dime que no es verdad Si te vas que lo decide el tiempo Si te quedas yo me quedaré Solo te digo lo que siento Sin conquistarte no me marcharé Si te vas que lo decide el tiempo Si te quedas yo me quedaré Solo te digo lo que siento Y si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume en almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo le hago con tu perfume en almohada? ¿Cómo le hago con tu perfume en almohada? ¿Cómo despierto sin ti? Mientras te despiertas en otra cama Dime cómo le hago con tu perfume en almohada? Dime cómo la escribo a mi destino ¿Cómo olvidarte un bien? ¿Cómo olvidarte en un buen? Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby no Me repuso a darte el último beso Así que guardalo Para que la próxima vez Te lo dé así en dolor Reciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás y buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Mienta, por favor, entiéndelo Solo deme a tu mano y confía en mí Si te interesa, solo sigue mi voz Y dale tiempo Tiempo Y dale tiempo Tiempo Que tú, que yo, que tú y yo Estamos hechos para ser los dos Y yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo soy un hombre Enamorando de ti Tengo un corazón Que quiere hacerte feliz Si me las di de galán Renuncio al papel Por un amor así Ay, mírame Ay, dame una oportunidad Ay, óyeme Espero que te hablo con sinceridad Siempre Yo no soy un tonto Tampoco el más listo He salido herido Pero en ti yo he visto Que no me harás mal Soy un hombre Tengo alma de niño Perdona, si insisto Yo solo contigo Quiero ser feliz Ay, pero mírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Ah, óyeme Pero que te hablo con sinceridad Y con sentimientos Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Y aunque yo he sido tenorio Para casi una vida espera Yo, yo renunciaría a todo Si algún día me quisiera Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser Que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado Otra vez Solo soy un hombre Enamorado de ti Solo soy un hombre así Enamorado de ti Ya no quiero ser Dueño de tu amor Vete para siempre Y no vuelvas más Tú dejaste en mí Este gran dolor Que me tiene herido Y no te quiero yo ver De este amargo amor De este amargo amor Que siento en mí Tormento Quiero solo pensar Quiero solo pensar Que por ti Ya nada Siento Oh Ya no puedo más Me hace daño Tu desamor Yo estando lejos Quizás tenga paz Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Cuando yo te dije Y te vi que te quiero Te di mi cariño Te di mi ternura Y toda mi vida Cuando yo te dije Y te di que te quiero Te di mi cariño Te di mi ternura Y toda mi vida Y se llama María María Teresa Porque eres mi vida Y mi adoración Y se llama María María Teresa Porque eres mi vida Y mi adoración ¡Epa! Yo sufro y me emborracho Toro por ella Por ella Por ella Es la única mujer La que calma mis penas Por ella Por ella Mi desgracia empezó Cuando yo la conocí Por eso necesito Solo yo a ti Sediendo necesito En la Cuba La única mujer La que calma mis penas Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Con la maldita Maldita botella Por ella Por ella Por ella Por ella La que muero La que robó mi corazón Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Por ella muero ¡No! Yo soy Mari Soy Ambu Dile cuánto la amas De verdad Quería luchar Para rescatar Esos días que me hicieron volar Tuve que llorar Sufrir y pasar En mi almohada El dolor que me da Y al fin te das cuenta Te ha jugado contigo Lo que aquí se hace Recibe su castigo Se ha ido con otro Y le ha pasado lo mismo Ahora que regresas Que claro Te lo explico Te digo bye bye Chao Sayonara ¿Cómo quiere que le digas Que ya no quieres nada más? Te digo bye bye Chao Sayonara ¿Cómo quieres que te diga Que ya no quiero nada más? Y dile No quiero nada No quiero nada Goodbye Chao Chao Sayonara No quiero nada No quiero nada No quiero nada Chao Chao Sayonara Y se creía tan importante Que lo entienda Perdió su chance Y que no vuelva otra vez Explícale bien Oye mujer Nadie es indispensable Y que le vaya bien Que tú lo harás también Cada quien busca su destino Y el de ella no es contigo Y al fin me doy cuenta Que jugaste conmigo Lo que aquí se hace Recibe su castigo Se ha ido con otro Y le ha pasado lo mismo Ahora que regresas Bien claro Te lo explico Te digo bye bye Chao Sayonara ¿Cómo quieres que le digas Que ya no quieres nada más? Te digo bye bye Chao Sayonara ¿Cómo quieres que te diga Que ya no quiero nada más? No quiero nada Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo no quiero nada No quiero nada No quiero nada más Dile no quieres nada Mejor que se vaya Y lo mejor es lo que pasa Dímelo Jerry Lo pasado ¡Fiza boli! Dile ¡Ataca! Soy Llenca ¡Oh, oh, 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 oli! Gracias por ver el video.